¡Suscríbete al canal! Pequeñas almas, playas tocadas por los dioses, un templo entre las rocas, calles donde escuchas el eco de la historia. Descubre un lugar lleno de fantasías. Ve, Michoacán celebra la vida. Gracias. 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 Acompañarnos aquí. quiero presentar a mis compañeros, porque, lo que ha hecho desde mi trabajo muy grande porque estas composicionesely, estas, composiciones en realidad las tenía guardadas ya mucho tiempo pero ahorita me animé a poder, ahora si que compartirlas, porque, no sé, me me da un poco de pena, lo que desde el paso yo por lo que ha hecho, me dabeiaría hacer muchas veces muchas veces que van a pensar así y gracias a sus compañeros y a darles vida y también ya que extrañamos mucho hacer música con las personas porque ahora es muy difícil hacerlo este primer tema que escuchamos que tú la imaginas un paisaje quisiera contar un poco pero vamos a escuchar mejor música que las música hables de psicólogos pero bueno, vamos a seguir con un tema titulado aislamiento es una samba y bueno, nos vemos y 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 ¡Gracias! 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 Sí, el próximo tema es algo más violento. Tiene como nombre Parasite. Ustedes me dirán qué estilo es. Ahí se mezcla entre toda la onda de la chamisa. Seguimos con Parasite. Ah, no, pero antes un aplauso para Manuel Páez. Es muy curioso porque a él no lo conocía. David fue el que me comentó de él y me parece que con vosotros lo conocí. Entonces, pues, le invité porque dije, tal vez si hace falta un evento. Y, pues, resulta que él vivía en Juana y yo... Y, pues, al parecer desde Guapa. Entonces, cómo esto de la pandemia nos hace regresar a casa, ¿no? O sea, porque también Manuel y yo vivimos en Jalapa porque allá estudiamos. Este, y bueno, pues, nos hacen regresar por... Digo, no está feo porque, pues, la verdad ya extrañaba Morelia. Y, pues, Morelia tiene una infinidad de cosas en cultura. Es muy rica. Este, tiene un festival de jazz. O sea, estoy orgulloso de Morelia. O sea, en Morelia existe mucho talento. Y, bueno, estar aquí me llena de orgullo porque, pues, soy de Morelia. También, también, Juan Manuel de Morelia, Juan Manuel de Morelia. Y, pues, de Guapa. Viva Michoacán, ¿no? Gracias. Entonces, seguimos con Parasar. Gracias. 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 Y, bueno, también quiero agradecer al maestro Juan Alzate, eh, por la invitación, eh, que también está haciendo un excelente trabajo, y, pues, por el esfuerzo, por armar el festival, ¿no? O sea, yo sé que es muy difícil, y, aparte, ahorita, es mucho más, ¿no? Eh, pido un aplauso para él y para todo el equipo, también. Gracias. Gracias. Gracias, Ismael, por, 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 ahí tenerme al tanto, ¿sabes, y todo? Y, pues, a todos ustedes, también, por ayudarnos a transmitir, por dar un aplauso para ustedes, también. La peluja. Gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos con A Travesa la Luna. Yo soy Charlie Rodríguez, David Villanueva en el piano, Manuel Urillo en la batería, y Manuel Páez en el saxophone. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. 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 Gracias.